Muchas gracias por compartir este momento histórico para nuestra provincia. Yo quiero agradecer, comenzar esto agradeciendo a todos los que hicieron posible que hoy los emprendedores misioneros tengan una oportunidad única en materia de valor agregado, pero también a su vez del conocimiento de sus productos en todos los lugares. Quiero agradecer a quien es nuestra responsable en el Consejo Federal de Inversiones por parte de la provincia de Misiones, la arquitecta Viviana Rovira. Quiero agradecer al ingeniero Ciacera y en él, a todo su equipo de trabajo, quienes recién nos estuvieron aportando datos importantes en materia de lo que es el Consejo Federal de Inversiones, en nombre de la arquitecta Viviana Rovira, a todo su equipo de trabajo que trabajó en el desarrollo de esta plataforma. Agradecer a compañeros de trabajo, el ministro de Hacienda de la provincia. Pero hay una cuestión que me parece que es fundamental para destacar, quiero agradecer a los periodistas que nos acompañan, que de ello también va a depender muchísimo que esta plataforma pueda llegar hasta el último rincón del colono y del productor misionero, del industrial, del artesano, del que produce alimentos, del que elabora un mate artesanal, para que lleguen a todo sello y puedan acoplarse a esta plataforma de emprendedurismo misionero. Esto es una visión estratégica de provincia. Yo no voy a relacionarlo a esto con la pandemia. Esto tiene que ver con una visión por parte de nuestra conducción, que es el ingeniero Carlos Rovira, de esa visión un poco más allá de tener preparado las herramientas necesarias, que son utilizadas, sí, en su mayor medida en tiempos como este. Pero Misiones ya viene con esa visión de la tecnología aplicada a las diferentes actividades del sector productivo en la provincia de Misiones. Y hoy hacemos realidad esto que vemos hoy, esta plataforma e-commerce que va a permitir que muchos de nuestros emprendedores, la mayoría de ellos puedan acceder a un mercado mucho más amplio que es al que hoy por allí acceden. Y que claro, en el tiempo de pandemia no hay tantas ferias, no hay tantas festividades en los pueblos como para llevar los productos, pero sí inserta en el mundo de lo que es las compras de materia digital una alternativa que ya el mundo la está implementando. Eso es muy importante en el desarrollo que se vino dando de esta plataforma a lo largo de estos meses. Claro, profundizado por la pandemia es cierto, pero tiene que ver con una visión estratégica de lo que nosotros queremos para nuestros productores. Y justamente esta es una provincia donde la mayoría de nuestros productores son pequeños productores, muchos de ellos minifundistas, muchos de ellos productores de productos artesanales, de sobrada calidad y de enorme capacidad de instalación en el mercado. Y por allí nosotros no nos damos cuenta, quienes tenemos la responsabilidad institucional, hasta dónde están llegando los productos de los misioneros. Hace un tiempo tenía posibilidad de hablar con una persona que hacía tinturas en las telas, por ejemplo, y sus productos están en Europa y nosotros prácticamente no estamos enterados y nosotros quizás tenemos la posibilidad de comprarlos acá en Misiones y no nos enteramos. Hay otros que venden sus cuadros, como el que acabamos de adquirir recién y que están en otros lugares de la Argentina o en otros lugares del mundo. Por eso en este tiempo que podamos tener esta plataforma para nuestros emprendedores, que le agrega valor, que le genera la posibilidad de que sus productos puedan ser inclusive vistos por cientos de miles de personas, porque ese es el objetivo. El valor agregado está dado por la cantidad de personas que pueden entrar a una plataforma y poder adquirir esos productos. Entonces quiero felicitar, quiero agradecer, quiero agradecer en nombre de todos los misioneros, quiero agradecer en nombre de todos nuestros emprendedores por esta herramienta que suma a las herramientas que tiene nuestra provincia. Pero esta es una herramienta fundamental y acá sí viene en los tiempos que vivimos. Fundamental. No es determinante muchas cosas, pero es fundamental que nosotros hoy podamos darle, como bien lo decía el emprendedor, esta herramienta para poder masificar la marca de su producto y la calidad de su producto. Y por último, destaco que en esta plataforma nosotros podemos conocer la trazabilidad de los productos. La trazabilidad fundamental también para la confianza del que compra. El que compra un producto y lo compra con trazabilidad, que sabe de dónde viene, quién es el productor, qué calidad tiene y todos sus procesos, después se vuelve en el resultado de conformidad del cliente. Y el resultado de la conformidad del cliente, que es incremento del número de ventas, porque es un consejo que se va dando, ya sea en una aplicación donde se pone un like o se pone una estrella más, y de eso va fortaleciendo y va generando mayores posibilidades por eso quiero agradecerles a todos ustedes por permitirme participar de este momento que es histórico para el comercio también de nuestra provincia, con una plataforma netamente de calidad misionerista, netamente diseñada para que nuestros emprendedores puedan ganar la confianza en un mercado difícil que es el mercado justamente de las plataformas e-commerce en otros lugares del mundo. Y hoy Misiones tiene su lugar. Y esto se da por políticas públicas que miran y que tienen un destino y un objetivo claro, que es ir hacia dónde va el mundo y hacia dónde exigen las sociedades en el mundo. Exigen cada día más la calidad y mucho más el poder comprar a lo que nosotros le llamamos un clic. Esa compra a un clic es fundamental que hoy los emprendedores misioneros, o esa venta a un clic, es fundamental que los emprendedores misioneros hoy tengan la oportunidad como lo tienen otros emprendedores en cualquier lugar del planeta. Les agradezco muchísimo y esperemos que nuestra plataforma en el día de hoy ya comience a instalarse en los diferentes rubros y podamos tener una oferta de emprendedores de toda índole y que de esta manera tengamos una herramienta más para seguir creciendo y desarrollando la producción y la economía de nuestra provincia. Muchas gracias.